Clase 6, capítulo 2, vamos a empezar con la Lajah 6. Dice Shuhana Ruh, La persona no puede caminar erguido. Explícame Shambura por qué no, siendo que la persona que camina erguido, es como si uno estuviese echando de un lado a la Shina, al resplandor divino. Por eso la persona no puede caminar de esa manera, como una forma de orgullo. Por lo tanto, escribieron en los comentaristas que no se puede caminar de una forma erguida, ni siquiera menos de dos metros, ni siquiera estar en su lugar, parado, de una forma erguida, tampoco se puede. Sigue diciendo Shuhana Ruh, La persona no puede caminar, más de dos metros, sin taparse la cabeza. Lo que nosotros llamamos Kippah, sin ponerse la Kippah, ¿Por qué? Por honra a la Shina. Y de por sí, ya en otro lugar, en el capítulo 91, pregunta ahí el Mishaburah, que ahí trae también en Shuhana Ruh una Lajah, una ley parecida, de es, que cuando la persona va a estudiar Torah, cuando la persona va a decir una bendición, cuando la persona va a entrar a la sinagoga, tiene que taparse la cabeza con la Kippah. Pregúntame Shuhana Ruh, ¿Por qué ahí, en el capítulo 91, me dice únicamente, en esos tres casos, siendo que acá, en este capítulo 2, vemos que la persona ni siquiera puede caminar? No sólo cuando va a decir, Barajah, o va a estudiar Torah, o va a entrar a la sinagoga, sino tampoco cuando la persona no puede caminar, si está para hacer la cabeza. Responde el Mishaburah, que ahí, en el capítulo 91, estamos hablando según la ley. Es decir, la persona está obligada, que si quiere decir una bendición, estudiar Torah, o entrar a la sinagoga, está obligada a ponerse una Kippah. Y acá, en este capítulo 2, que estamos hablando nosotros, no está hablando según la ley, sino que está hablando, por encima de la ley, uno que quiere ser benevolente. Pero, eso es, hasta la época del Shohan Aruch. Escribió el Tad, así lo trae Mishaburah, uno de los comentaristas, y dijo, que hoy en día, esta parte de la cabeza, no es, por encima de la ley, si uno quiere ser benevolente, sino, es según la ley también. ¿Por qué? Porque hay una regla en la Torah, que dice, que uno no puede ir, con las leyes, de los otros, pueblos, de los Goim, y por el hecho, de que los Goim, cuando están en una reunión, o cuando van a un lugar, se, se descubren la cabeza, entonces, si la persona va a estar, con la cabeza descubierta, entonces, ¿qué va a pasar? Uno está haciendo, como ellos hacen, y nosotros, tenemos una provisión, de no hacer, como los Goim, sino ser diferentes a ellos. Dice Mishaburah, que lo que estamos hablando aquí, es, que uno no puede, andar, caminar, sin, sin ponerse la kippah, no hay diferencia, si es dentro de una casa, que tiene techo, o si uno está, en la calle, en ambos casos, la persona se tiene que, tapar la cabeza. Dice, también, el Maguera Abraham, Daphilo Ketanim, incluso, niños pequeños, es bueno, acostumbrarlos, a tapar la cabeza, para que, para que de esa manera, ellos tengan, temor, a Dios. Y como está escrito, en la Gemara del Shabbat, en la página, 156, de Gemara, nos trae un cuento, que la mamá, a la mamá, de Rana Mahabaritak, le dijeron, los astrólogos, que su hijo, iba a ser ladrón, por supuesto, una mamá, que escucha algo así, que su hijo, iba a ser ladrón, se empezó, a preocupar mucho, que dijo, habló con su hijo, y dijo dos cosas, la primera le dijo, hijo mío, cuídate, y tápate, siempre la cabeza, para que de esa manera, tengas temor a Dios, de qué forma, que uno sabe, que tenemos algo, encima de nosotros, nosotros, no somos los, somos los dueños, de este mundo, tenemos por encima, nosotros, Hashem, que está por encima, y nos supervisa, y le dijo también, pide, desfilá, reza, así le dijo, la mamá, a Rana Mahabaritak, él no entendió, que es lo que la mamá quería, pero una vez, estaba él estudiando, debajo, de una palmera, y en eso, se le cayó, la kippah, se le cayó, con lo que se estaba, cubriendo la cabeza, y, levantó los ojos, y en eso, se trepó, fue, y agarró, un racimo, de los dátiles, de esa palmera, y se lo comió, ahí entendió, que el hecho, de que, se descubrió, se descubrió la cabeza, ahí se le metió, el yesterará, de aquí aprende, el Mishaburá, que por eso es bueno, incluso los niños pequeños, tapar la cabeza, para que de esa manera, tengan temor a Dios, sigue diciendo, el Mishaburá, que, como dijimos antes, cuanto y más, que si la persona quiere decir, una brajada, o estudiar Torah, que la persona tiene que taparse la cabeza, y, a pesar de que dijimos, que también hoy en día, según la ley, uno no puede incluso, ni siquiera caminar, si taparse la cabeza, por supuesto, en los lugares, donde hay problemas, de antisemitismo, cada uno debe consultar, con los rabinos locales, sobre, cómo actuar, de todas formas, todavía hay una, pequeña diferencia, en, en diferentes, en las diferentes, ocasiones, que uno tiene que tapar la cabeza, por el hecho de, tener la cabeza, siempre cubierta, entonces, sobre eso es suficiente, ponerse la mano, también de uno, pero, cuando me pasamos a decir una brajada, o cuando la persona, va, a estudiar Torah, o entrar a una sinagoga, no es suficiente, taparse con la mano, ¿por qué? porque la mano, es parte del cuerpo, y nosotros tenemos que taparnos el cuerpo, y la mano que parte del cuerpo, no nos puede tapar el cuerpo, por lo tanto, si la persona, de repente está en la noche, y no encuentra la equipada, y quiere decir una verajada, una bendición, quiere tomar algo, fue al baño, o quiere decir la bendición, después de ir al baño, como vamos a ver, en los siguientes capítulos, entonces, en ese caso, en teoría, no se podría, uno poner la mano, porque no es suficiente, pero dicen, que en momentos de aprietos, como en ese caso, en la noche, que la persona está cansada, etc., entonces, en ese caso, le dejamos que se ponga la mano, pero, ya trae Mishon Bra, que también en ese caso, es mejor, agarrar, y extenderse, la manga de la mano, o agarrar, una ropa, una toalla, una franera, lo que tenga en mano, y con eso, taparse la cabeza, y de esa forma, lo hace de la mejor manera, nos sigue diciendo, el Mishon Bra también, que cuando la persona, se pone los tefilim, y esto es más que todo, para los eskenazim, que los eskenazim, acostumbran también a decir, una bendición, después de ponerse el tefilim, de la cabeza, entonces, la persona tiene que tener cuidado, de no, tener la cabeza descubierta, cuando se va a poner, y va a decir la braja, de los tefilim, de la cabeza, sigue siendo el Suhan Arug, que la persona, tiene que revisar, revisar, si tiene necesidad, de ir al baño, para prepararse, para la tefilah, y nos aumenta el Ramá, que uno se tiene que tapar, todo el cuerpo, como ya lo hemos hablado, con las leyes de rescato, y la que la persona, no vaya, descalza, y que la persona, se acostumbre, a ir al baño, en la mañana, en la noche, a todo momento, que de esta manera, le ayuda, a tener agilidad, y estar limpio, y preparado, para la tefilah, hasta aquí, terminamos con el capítulo 2, empezamos el capítulo 3, dice el Suhan Arug, que si canese, betakise, yomar, yitkabdu, mehubadim, daschav, lona gulombro, cuando la persona, va a entrar al baño, la persona, que diga, que se honren, mis honrados, a que se refiere esto, nos explican, y dicen, que la persona, siempre, está acompañada, por ángeles, por cuanto, que la persona, va a entrar al baño, que no es un lugar, adecuado, para que los ángeles, también estén, entonces uno les dice, saben que, ustedes, mis honrados, honrenme a mí, espérenme a mí, aquí, y ahí yo voy a salir, pero dice el, Suhan Arug, vaksav lona gulombro, que hoy por hoy, no se acostumbró, a decir esto, porque, explícame Shamburra, porque nosotros, no sabemos, si el nivel nuestro, está, es adecuado, para realmente decir, como que nosotros, tenemos ángeles, que nos acompañan, por eso, hoy en día, no se, acostumbra a decir eso, pero ya preguntan, y dicen, que nosotros sabemos, que más adelante, en el Suhan Arug, nos traen la ley, en el capítulo, 262, cuando habla, sobre, las leyes de Shabbat, que cuando la persona, sale de la sinoga, tiene dos ángeles, que lo acompañan, y por eso, cuando uno llega, a la mesa de Shabbat, uno canta, Shalom Alechem, Malajéa Sharet, uno le da la bienvenida, a los ángeles, entonces, la pregunta es, cómo puede ser, dijimos que la persona, no está a esos niveles, para decir que tenemos ángeles, que nos acompañan, y si es así, entonces, por qué, si decimos, Shalom Alechem, en la noche de Shabbat, dicen los comentaristas, la respuesta, dice el Benishchai, que, en este capítulo, que estamos hablando nosotros, son ángeles, que acompañan a la persona, a uno mismo, y nosotros, no estamos en ese nivel, para decir que, que tenemos ángeles, que nos acompañan, pero ahí, en Shabbat, estamos hablando, los ángeles, que nos acompañan nosotros, no por, por nosotros mismos, sino es por el tema, de Shabbat, y por eso, en ese caso, si podemos cantar, y podemos decir, que tenemos los ángeles, que nos acompañan, y, deseando, como está escrito ahí, en la que van a Shabbat, que los ángeles, los ángeles, el ángel bueno, diga, mira que casa tan bonita, para Shabbat, y de esa manera, él diga, que así sea, para el siguiente Shabbat, y el otro ángel malo, a la fuerza, tiene que responder, amén. ¡Gracias! ¡Gracias!